Hola, hola, ¿qué tal amigos? Vamos a estar viendo cómo tú puedes consultar tu buro de crédito completamente gratis y también que no cometas un error que por ahí muchos cometen y por esta razón luego no pueden sacar su buro de crédito gratis. Mi nombre es Andrés Valenzuela y sin más preámbulo, comenzamos. Pero antes de comenzar, amigos, te invito a que me puedas apoyar, suscribiéndote a mi canal, créeme que me estarías apoyando bastante y también si tienes alguna duda o cualquier cosa que me quieras preguntar, por ahí te voy a estar dejando mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, ya que también por ahí respondo bastante rápido. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos con el video. Y bueno, amigos, vamos directo al grano y para que tú puedas consultar tu buro de crédito completamente gratis, te tienes que ir a la página oficial. Recuerda que no hay otra página que te ofrezca este tipo de servicios. Entonces, no vayas a caer en páginas falsas. Entonces, ahí te voy a estar dejando enlace en el comentario fijado y descripción de este video. Entonces, te va a aparecer esta página que estás viendo en pantalla. Aquí te va a aparecer este mensaje. Clic en cerrar. Y aquí tenemos esto que dice reporte de crédito especial. Ok, este es el que vamos a estar consultando. Ok, esta consulta es importante que tú sepas que lo puedes hacer completamente gratis una vez al año. Entonces, para las personas que dicen, oye, es que no me sale gratis. Bueno, si ya tú en el año consultaste tu buro de crédito aquí, ya te lo van a estar cobrando. Solamente una vez al año tienes derecho completamente gratis. También otro punto muy importante. Aquí te están diciendo los requisitos que se necesitan. Ok, entonces pon mucha atención para que los tengas a la mano. Bueno, sale acá abajito tenemos esto que dice autorizo y acepto. Tienes que palomear esta parte, sale vas a palomear esta parte y aquí abajito esto ya te viene por defecto palomeado. Dice incluir mi score. Aquí muchos se confunden y muchos no se dan cuenta y esto lo dejan palomeado. Si tú dejas palomeado esto de mi score, te van a estar cobrando, sale. Entonces, por ejemplo, si tú le pones acá qué es mi score, ahí te está diciendo lo que es y te van a estar cobrando 58 pesos mexicanos. Ok, entonces muchas personas dicen que no sirve porque no se fijaron que esto lo dejaron seleccionado. Y claro que cuando lo vayan a sacar, pues le van a estar cobrando. Entonces esto simplemente incluir mi score lo desactivas para que ya no te cobren absolutamente nada. Ok, y pues ya por último le vas a dar clic aquí en continuar. En cuanto le damos clic en continuar, como puedes ver aquí el sistema como que a la de fuerza te quiere vender lo que se llama mi score. Ok, ahí otra vez te lo pone y te está diciendo que lo complementes. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Muy simple. Le vas a dar clic aquí en donde dice no gracias. Ok, hay muchas personas que no se fijan y le dan clic aquí donde dice sí. Ok, y por eso es que les cobra. Entonces, por favor clic en no gracias. Ok, después de esto, pues te van a estar pidiendo los datos personales. Ok, esto realmente es muy intuitivo. No voy a estar indagando mucho en este tema. Pues simplemente rellena, tómate el tiempo para rellenar lo que te están pidiendo. Apellido paterno, primer nombre, fecha de nacimiento, tu correo electrónico. Aquí abajo te piden los datos del domicilio, el estado, delegación, etc. Entonces, rellena estos datos, por favor, verifica que todos tus datos estén correctos. Y en cuanto termines de rellenar todo esto, pues simplemente vas a darle clic a este botón de abajo que dice continuar. Después de que tú rellenes los datos, vas al siguiente paso que sería información crediticia, ¿sale? Y aquí te van a hacer unas preguntas. Te hacen tres preguntas. Como puedes ver acá dice, ¿tienes alguna tarjeta de crédito vigente? Aquí simplemente selecciona sí o no, ¿ok? Después te están preguntando, ¿tienes algún crédito hipotecario en los últimos seis meses? También selecciona sí o no. Y por último, ¿tienes algún crédito automotriz? Igual, selecciona sí o no, ¿ok? Entonces, todas estas preguntas simplemente respóndelas. Y aquí abajo tenemos lo que es el código de seguridad para que puedas pasar al siguiente paso. Entonces, simplemente ingresa lo que hay aquí en este captcha. Lo vas a escribir aquí, ¿ok? Y en cuanto ya tú escribas esto, pues por último vas a darle clic aquí en continuar. Y bueno amigos, en cuanto tú ya hayas ingresado tus datos, te va a aparecer este mensaje, ¿ok? Este mensaje que dice, te gustaría recibir gratis tus reportes de crédito especial cada 12 meses en tu correo electrónico, ¿ok? Entonces, ya va a depender de ti. Si quieres esta parte, pues simplemente le das clic en acepto. Y si no lo quieres, pues simplemente dale clic en no acepto, ¿ok? Aquí yo le voy a estar dando clic en no acepto, ¿ok? Y listo amigos, así de fácil y así de sencillo como puedes ver. Ya nos aparece esta parte aquí en azul y dice, el número de tu reporte de crédito es... Aquí te van a estar dando el número. Voy a estar tapando alguna información. Y acá dice, su reporte de crédito especial fue enviado con éxito a... Y va a aparecer el correo que tú hayas indicado. Entonces, ahorita lo único que tú tienes que hacer, pues es ir a tu correo electrónico. Y revisa, porque te va a estar llegando un correo donde, pues allí va a estar tu reporte de buro de crédito. Algo muy importante que quiero aclararte es que cheques la carpeta de spam, ¿ok? Porque a veces el correo se puede ir a esa carpeta. Entonces, te lo voy a estar enseñando para que veas que realmente me llegó el reporte. Y todo completamente gratis. Y bueno amigos, como puedes ver aquí estoy en mi correo. Y quiero que te des cuenta que ya me han enviado lo que es el reporte de crédito completamente gratis. Sale aquí, como puedes ver, tengo dos correos que me llegan. Así también te va a llegar a ti. Tengo este que es el reporte de crédito especial, ¿ok? Y tengo este otro, ¿ok? Los dos dicen lo mismo. Entonces, un correo va a tener solamente la clave para que tú puedas acceder a ver tu reporte de buro de crédito, ¿ok? Y entonces, el primer correo que te llega, que sería este, va a contener la clave. Entonces, ahorita lo voy a abrir. Como puedes ver, aquí ya lo he abierto, el primer correo. Y dice, para ingresar a tu reporte de crédito especial, deberás capturar la siguiente contraseña. Y allí nos pone la contraseña, ¿ok? Entonces, esto pues simplemente tú lo tienes que copiar. Y ahorita, pues tienes que abrir el otro correo. Entonces, aquí yo ya tengo abierto el otro correo que también me llegó. Y como puedes ver, tengo este adjunto, este PDF que dice protegido. Así también te va a decir a ti, ¿ok? Entonces, para abrirlo simplemente vamos a darle clic aquí. Y como puedes ver, me aparece esto que dice, este documento está protegido con contraseña. Escribe una. Recuerda que simplemente vas a pegar la contraseña que copiamos del primer correo. Lo vas a pegar aquí para que ya puedas tú ver tu buro de crédito, ¿ok? Aquí como puedes ver, ya ingresé yo la contraseña. Y vamos a darle clic en aceptar. Y como te puedes dar cuenta, amigos, ahora sí ya podemos ver el reporte del buro de crédito completamente gratis, ¿ok? Entonces, estos prácticamente son los pasos que tú tienes que seguir. Recuerda que esto es gratis. Hay muchas personas que dicen que es mentira, que no es gratis. Pero ya aquí ya te demostré que es 100% gratis. Solamente que es muy importante que lo hagas bien. Porque si no lo haces bien, como te lo explico en el video, pues te van a estar cobrando lo que se llama mi score. Entonces, muy importante esta parte. Recuerda que también cualquier duda, cualquier comentario, déjalo ahorita mismo también para que yo te pueda ayudar. Como pudiste ver, muy fácil y muy sencillo sacar tu buro de crédito. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Si tienes alguna duda, escríbeme un comentario en este momento para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal, ya que realmente me estarías apoyando bastante. Recuerda que te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram. También cualquier duda, por allí me puedes mandar un mensaje y también voy a estar respondiéndote. Así que muchas gracias. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.